¿Qué onda? ¿Qué onda racita? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a cocinar camarones en salsa de chile guajillo y ahorita les voy a mostrar los ingredientes. Para esta preparación vamos a necesitar 9 camarones ya lavados y desvenados. Vamos a ocupar más o menos como un cuarto de cebolla y medio jitomate ya picados en cuadritos. Vamos a necesitar 2 chiles guajillos, medio diente de ajo y como 4 o 5 chiles, depende del gusto de cada quien, que tan picoso lo quiera. Y también vamos a necesitar mantequilla. En una ollita vamos a agregar agua, vamos a agregar los chiles ya limpios, los chiles guajillos. Vamos a agregar chile de árbol y también vamos a agregar el medio diente de ajo. Ya que hayan pasado unos 4 o 5 minutos de que esté hirviendo, nos podemos fijar que ya están suavecitos y ahora sí ya podemos pasarlos a la licuadora. Agregamos los chiles. Le agregamos también un poquito del agua donde se cocieron los chiles. Vamos a agregar también una pizca de sal. Y licuamos. En un sartén vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Vamos a agregar también un pedacito de mantequilla. Después vamos a agregar la cebolla. Y vamos a agregar también un poquito de tomate. Después de cocinar por un rato, ya cuando haya cambiado el color la cebolla y ya se hayan concentrado los sabores, vamos a agregar la salsa que acabamos de licuar. Y vamos a dejar así a que hierva por un rato. Uno o dos minutos. Bueno, esto ya está listo raza. Esto lo vamos a hacer a un lado porque ahorita lo vamos a ocupar otra vez. En otro sartén vamos a agregar nuevamente un poquito de aceite de oliva y vamos a agregar también un pedacito de mantequilla. Después vamos a agregar ya los camarones. Agregamos sal y pimienta. Los volteamos. Ya que hayan cambiado el color los camarones, así como un color rosita, vamos a agregar la salsa para que se terminen de cocer. Ya nada más esperamos a que hierva un poco y esto ya va a estar listo. En este punto cuando esté hirviendo, vamos a verificar de sal, a ver si le falta o así está bien. Y le falta un poquito de sal, una pizquita. Movemos y ahora sí esperamos a que hierva uno o dos minutos y esto ya va a estar listo. Bueno, esto ya está rasita, ya nada más lo sacamos y lo emplatamos para disfrutar de este platillo. En nuestro plato tenemos un poco de arroz y pues vamos a pasar a emplatar. Bueno, pues así es como nos quedó, raza. Camarones en salsa de chilo guajillo y ahí le agregamos arroz y un adorno ahí con rábanos. Espero que les haya gustado. Muy bien, racita, pues ahí está el video. Ahí están los camarones en salsa de chilo guajillo. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse y comentar.